Diálogo Abierto Yo venía al mundo a adorar a las mujeres Y de mujer está rodeado mi destino Aunque hay algunas que conmigo han sido crueles Otras en cambio me han llenado de cariño Desde el momento en que mi madre a luz me diera Y me arrollara cariños entre sus brazos Son las mujeres para mi la vida entera Parte importante de mis triunfos y fracasos Es la mujer divino ser que Dios al hombre concedió Para alegrarle el corazón con su presencia Hasta la fecha no hay placer como el que brinda una mujer Cuando se entrega sin medidas ni reservas Yo no soy de esos que se sienten superior a la mujer Yo me declaro dócilmente dominado Y como dice la canción no hay en el mundo ni un varón Que por amor a una mujer no haya llorado Y que viva las mujeres Es la mujer claro ejemplar de los misterios Jamás se sabe cuál será su trayectoria Tienen la gracia de mandarnos al infierno Pero si quieren con amor nos da la gloria Yo soy feliz con solo verlas de cerquita Pues serían cienes de mi madre la medicina Cualquier dolor pero coraje se me quita Teniendo enfrente una silueta femenina Es la mujer divino ser que Dios al hombre concedió Para alegrarle el corazón con su presencia Hasta la fecha no hay placer como el que brinda una mujer Cuando se entrega sin medidas ni reservas Yo no soy de esos que se sienten superior a la mujer Yo me declaro dócilmente dominado Y como dice la canción no hay en el mundo ni un varón Que por amor a una mujer no haya llorado Gracias Bien, bravo, Carlos Les deseo mucho éxito Y bueno, muchas bendiciones también a tu mamá Para que pueda seguirte llevando en este camino de la música Así es, agradecido con mi madre Con todas las madres del mundo Y con ustedes también Que les deseo un peli día Pues que Dios las colme de bendiciones Para que sigan en nuestra vida apoyándonos Y llenándonos de cosas buenas Ahora, Carlos El mensaje que tú le puedas dar a las mamás Que son papás también El mensaje que le puedas dar desde tu canto Sí, bueno, que sigan adelante Que apoyen mucho a sus hijos También que Dios las colme de bendiciones Y que cada día pongan soberanía de arena en nuestras vidas Que nos enseñen Para que nosotros seamos grandes como ellos Que son nuestros ejemplos a seguir ¿Contrataciones, Carlos? Sí, por arroba elgrancharrito Mi Twitter, mi Instagram Y también por el Facebook de Gran Charrito Y el número telefónico 0414-504-2300 Bravo, Carlos Muchísimas gracias Gracias Muchísimas gracias Por tenerte acá En el programa Dialogo Abierto Y bueno No, yo también contenta De tenerte aquí Un gran ejemplo también Y bueno, muy buena tu música Te felicito, Carlos Gracias Vamos a seguir con ustedes Mujeres Mujeres que dan vida Mujeres que, bueno Que se levantan todos los días A trabajar temprano ¿Cuál es ese proceso? Cuando ustedes En algún momento digan Bueno, aprendí de esta situación O en algún momento Que se hayan sentido muy tristes Pero después de pensar en sus hijos Bueno, levantan la cara Y hay que seguir luchando Cuéntenos algunos Yula Nuestros días no terminan Desde que nos despertamos Los hijos El colegio El trabajo Ir a buscarlos La comida Llegar Dormirlos Si están enfermos Pendientes de ellos De verdad, de verdad Nuestro rol de madre De verdad Es a tiempo completo Y lo hacemos Con todo el amor del mundo Con mucho sacrificio Pero con todo el amor del mundo Y todo el tiempo necesario Y daríamos hasta la vida Con nuestros hijos Si retrocedemos el tiempo ¿Volverías a ser mamá? Mil veces El mejor rol Que lo dije anteriormente La misma pregunta, Carolina Retrocedemos el tiempo ¿Volverías a ser mamá? Indudablemente Indudablemente ¿Y por qué? Porque Pueden haber muchas cosas En el haber En el mundo El día a día Éxito Este Que se yo Viajes Libertad En tu tiempo En tu vida Que de repente Uno la ve en otras personas Y podrías decir Oye, que chévere Y tú sabes que Tú no puedes O con fin Van a hacer tal estudio O van a hacer tal cosa Y tú sabes que tú no puedes Pero eso No te llena el alma No te llena el alma Muy bonita Muy bonita frase No te llena el alma Exacto Eso este llega Obviamente Porque es tu crecimiento profesional Porque te hace tener Mejor calidad de vida Pero lo más importante Lo que realmente O sea, te llena Y después te da plenitud Lo que realmente te da plenitud Es el amor de tus hijos Compartir con tus hijos Eso es algo invaluable No hay manera Ni de cuantificarlo Yo creo que ni de explicarlo El despertarte un domingo A las 10 de la mañana Con tus chamos Y por decir Ver películas O todo O sea, eso no En estos tiempos Que son tan difíciles Y para que las mamás Ahora tienen Mayor compromiso Mayor responsabilidad Para la educación De sus hijos ¿Cuál es la responsabilidad O el rol que ustedes Ahora en estos momentos Que estamos viviendo En el país Tienen que tener? Yula Bueno Cada día Todos lo sabemos La situación está Cada día mucho más difícil Pero de verdad Todo, todo lo que hacemos Lo hacemos Con sacrificio Y con amor Y de verdad Todo para Por el Por el futuro De nuestros hijos Y damos todo Todo Por ellos Bien Permíteme un poquito Carlos Para ver si el bebé Felicita a la mamá Aquí en público ¿Cómo? Dime ¿Amas a tu mamá? Sí ¿Cuál es el mensaje Que tú le das Bebé a tu mamá? ¿La felicitas? Sí ¿La amas mucho? Sí ¿Cómo nacimos tú y yo? Con uno para el otro Ay, qué lindo ¿Cómo nos amamos tú y yo? Con pasión y locura Hermoso Eso es lo que te llena el alma Así es Y bueno Nosotros con este bello mensaje Del bebé Terminamos Pero con nuestra presentación De Carlos Acuña Nos despedimos en tu programa Diálogo abierto Feliz día De las madres A todas las mamás Que se levantan día a día A dar un granito A colocar un granito de arena A su país Y a sus hijos Feliz día Y Dios les llene De muchas bendiciones Nos despedimos Con Carlos Acuña Voy a arrancar Soy el chopper Alejaré la noche Hasta el amanecer Tiempo no hay Para perder Tengo un buen tramo De país que recorrer Desde Tijuana a Yucatán Por carreteras Ya no hay más Voy a Torreón Voy a San Luis Rueda que rueda Vuelta y vuelta Soy feliz Luego me voy A Monterrey Siempre alerta Por si hay algún burro O wey Aguas Calientes Y su feria de San Marcos Adiós paisano Estuvia antier En Veracruz Pasé por Puebla Por favor Van a Cruz De norte a sur Voy por doquier Voy a Morelos Y a Guerreros Soy chofer De Ciudad Juárez Al Parral Y hasta el Distrito Federal Alguien me espera 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 La carretera nacional Desde la arena A Michoacán Por carreteras Ganó el pan Soy el chofer Agradeciendo Como siempre El apoyo Y recordando Que me pueden seguir A través de mis redes sociales Como Arroba el gran charrito Mi twitter Arroba el gran charrito Y recuerda Que la bendición de Dios Regna en tu hogar Y que el éxito Te acompaña siempre Muchísimas gracias Amén Que lindo Diálogo Abierto